El día de hoy, pero previamente en un trabajo articulado con Parques Sof, en el marco de la disminución de brechas de inequidad entre los géneros, hemos concertado una reunión con las representantes del Consejo Ciudadano de Mujeres y diferentes lideresas de la comunidad para darles a conocer cuáles son las oportunidades de cambio frente a formación que se ofrecen desde Parques Sof, desde la alcaldía y desde las diferentes alianzas en torno a la formación en TICS y a las oportunidades de emprendimiento y a las oportunidades de trabajo formal. Ha sido una reunión de provecho que pretende impactar los sectores más vulnerables dentro de las mismas mujeres sectores por grupos poblacionales que tienen unas condiciones de vulneración específicas y unas condiciones y unas necesidades especiales. Debemos cambiar ese chip en las nuevas generaciones de las mujeres y en las mujeres lideresas, frente a estigmas o viejos paradigmas como la formación y el manejo de tecnologías de la información, la robótica y bueno, tantas oportunidades nuevas en donde de verdad están las oportunidades de gestión y de cambio. Estamos dando los primeros pasos para que estas lideresas sensibilicen las oportunidades nuevas y la gestión y el cambio ante las comunidades y sectores que representan. Obviamente la Alcaldía de Pasto, la Oficina de Género, está presta a brindar toda la información de la misma manera ParqueSoft para que conozcamos cuáles son estos programas y estas nuevas oportunidades de innovación. ParqueSoft Pasto, Trust for the Americas, OEA y Microsoft te invitan a que seas la chispa del cambio. Si tienes entre 16 y 29 años, inscríbete a la segunda temporada del programa Poeta Youth Spark. Inscríbete en www.parquesoftpasto.com Escríbenos a rse.parquesoftpasto.com Para mayor información, 736-49-18 No se utiliza pinch Cho. Para mayor información, no Hawaiian www.parquesafodcast.com y con carcocer casas 5-20 Bueno, no necesito ayudarte a Mam